Hola, bueno, dispuesto a enseñaros a afinar la guitarra sin necesidad de saber de música. Hay muchos sistemas, muchos sistemas diferentes, muchos sistemas a veces más precisos y más musicales para afinar el instrumento, incluso algunos que dependen de qué pieza estás tocando que puedes corregir algunas de las notas, pero nosotros vamos a ir al grano, la forma de tener la guitarra afinada lo más correctamente posible para poder tocar. El primer sistema es el que requiere un poco más de oído, es decir, requiere un poco más de concentración por vuestra parte y requiere, básicamente es un sistema de comparación, es decir, pondrá a prueba vuestro oído y vuestra capacidad de realmente poder comparar los sonidos entre un instrumento, una guitarra y otra para poder emular, digamos, la nota que suena en una guitarra con la que sonarán la vuestra. Antes de empezar, con cualquier sistema de afinación es súper importante que tengamos muy claro cómo funcionan las clavijas, el clavijero, ¿vale? Es decir, la cosa es muy simple, básicamente, cuando giras la clavija hacia ti, bueno, depende de la guitarra, pero que entendamos, la sensación es muy clara. Si tocamos la sexta cuerda, podemos destensar o podemos tensar. Es un sistema súper básico para tensar o destensar la cuerda, ¿vale? Sobre todo con las clavijas, no juguemos, no hagamos el loco, no, empecemos a tensar. O sea, si hay que darle 20.000 vueltas, alguna cosa seguramente falla, ¿vale? Lo digo porque no empecemos la sesión rompiendo ya directamente una cuerda por pasarnos en la tensión, ¿vale? Pero básicamente lo único que necesitamos saber de momento es esto y, bueno, entender las seis cuerdas de la guitarra. Cuando digo entender es tan simple como, bueno, vamos a utilizar un lenguaje muy fácil, que es entender que la primera cuerda es la que está más cerca del suelo, digamos, es decir, la más finita que tenemos en la guitarra, es lo que llamaremos la primera cuerda, y la sexta cuerda será la más grave, la más gorda, que es la que tenemos más cercana a nosotros, ¿vale? Es decir, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. El primer método, como he dicho, es el de por comparación. Es decir, lo que voy a hacer básicamente es ir tocando cada una de las cuerdas varias veces para que tengáis tiempo y vosotros lo que vais a tener que hacer es escuchar, memorizar la afinación, tocar vuestra guitarra e intentar que el sonido de vuestra guitarra, ajustando la clavija, se acerque lo más posible al que yo os estoy dando. ¿Vale? Empezaremos por la sexta cuerda. Probamos. Pasamos a la quinta. Cuarta cuerda. Cuarta cuerda. Tercera. Tercera. Segunda cuerda. Segunda cuerda. Y primera. Evidentemente, si no te ha dado tiempo en alguna de las cuerdas, tiras el vídeo para atrás, lo vuelves a poner y vuelves a hacer lo mismo. La cuestión es esa, que intentemos copiar, afinar, tensar y destensar la cuerda para que se ajuste el sonido que os acabo de dar. Pero puede ser que no estéis entrenados, que sea realmente, que os sea muy difícil hacerlo, lo que llamamos afinar a oído, afinar escuchando. Entonces vamos a utilizar un afinador electrónico. Para utilizar el afinador sí que tenemos que tener claro cuál es cada una de las notas y qué letra, dentro del cifrado americano, que es un sistema de notación, digamos, de un sistema en el cual cada letra es una de las notas, es cada una de las cuerdas. Eso va a salir en pantalla, es decir, que lo vais a tener aquí al lado, pero básicamente es saber desde la sexta cuerda, tenemos el MI, LA, RE, SOL, SI, MI. Este MI, LA, RE, SOL, SI, MI se sabe grabar. MI, LA, RE, SOL, SI, MI, que son las notas que tenemos. El MI, tenemos un MI grave y un MI más agudo en la primera cuerda, son la misma nota. El MI es la letra E, con lo cual sexta cuerda sería una E, un MI, quinta, un LA, que es una A, cuarta, un RE, que es una D, la tercera es un SOL, que es la letra G, la segunda es un SI, que es la letra B, y la primera vuelve a ser un MI, mucho más agudo, pero es un MI, por lo tanto vuelve a ser la letra E. Y, como digo, debe estar por aquí, por algún sitio donde encuentre espacio para ponerlo, os lo pondré. La cuestión, la mayoría de afinadores, cuando lo pongamos en la guitarra, nos indicará la nota que está sonando con estas letras. Hay algunos que incluso son más, te ponen directamente si es la primera cuerda de la guitarra, si es la segunda cuerda, con lo cual incluso nos lo puede poner un poco más fácil, ¿vale? Pero lo importante es que sepamos cada una de estas notas, cada una de las cuerdas, qué nota es y qué letra nos tiene que aparecer. Ahora voy a hacer un proceso de afinación, que veréis el afinador, pues te veréis cómo reacciona y os explico cositas. Bueno, voy a empezar tocando, intentando afinar la sexta cuerda, la que hemos dicho antes que era la cuerda MI. Como veis he colocado el afinador en la pala, es un afinador de pinza, pero realmente podría ser otro tipo de afinador, o el móvil colocado cerca de la guitarra, o cualquier tipo, hay muchos tipos diferentes, este es el más usual para una guitarra acústica, pero hay muchísimos diferentes. Empezaré con la sexta cuerda, con la cuerda MI, la más grave. Como hemos dicho antes, el MI es una E, entonces si está bien afinada, cuando damos a la cuerda veremos que aparece una E y que se queda prácticamente estable en la lucecita verde, en la luz de en medio. Nos pueden pasar, de hecho, cuatro cosas diferentes. La primera, que esté bien, que es la que acabamos de ver, está un poquito, marca un poquito alta, pero la idea es que aparece la luz verde en medio, la letra correspondiente a la nota y nada más, y se queda bastante estable ahí, perfecto. Nos puede pasar... Lo pondremos un poquito más aquí, que veamos que aparece la letra correcta, pero la luz está como más a la izquierda, es decir, nos está indicando que tenemos que tensar un poquito, vemos como va acercándose, va acercándose, va acercándose, hasta llegar a la luz verde al decirnos que está afinado. Puede pasar, como podéis imaginar, lo contrario. Puede pasar que aparezca la nota correcta, pero que esté más hacia la derecha, que significa que está muy alta y tenemos que descensar, vemos como voy descensando la clavija y como se nos vuelve a colocar el verde. ¿Qué es la otra cosa que nos puede pasar? Que nos aparezca otra letra. ¿Vale? En este caso deberíamos saber el orden de las notas de la escala, el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para saber si esta nota está más arriba de la escala o más abajo. Si pensamos en la escala del do, re, mi, fa, sol, vemos que es una F. La F, como ya se ha puesto antes por aquí, es un fa, lo cual significa que está más arriba de la escala, con lo cual tendremos que bajar hasta que aparezca la nota correspondiente, que era un mi, y tenerlo aquí. Nos puede pasar en el afinador otro caso, es decir, que cuando le demos, por ejemplo, a la quinta cuerda, que es un La, nos aparezca el La, incluso nos puede aparecer con la lucecita verde diciendo está bien afinado, pero tenemos que ir con mucho cuidado. Si nos aparece un símbolo, en este caso veis que es como un hashtag, que es el sostenido, que seguro que conocéis musicalmente hablando, ¿vale? significa que está más alto, veis que también está puesto a la derecha, lo cual significa que tenemos que bajar igualmente, destensamos, hasta que nos aparezca la lucecita verde sin ningún tipo de símbolo. Hay afinadores que podríamos bajarnos sin extender, este parece un sol sostrido, la cuestión es, lo importante es tener muy claro qué letra corresponde a cada cuerda, saber que si nos aparece la letra, perfecto, solo tenemos que tensar o destensar un poquito más, vigilando siempre que no nos salga un sostenido o un bemol, un símbolo aquí a la izquierda o a la derecha que indicará que es la nota, pero le falta un poquito para llegar, sea bajando un poco o subiendo un poco, y si nos aparece una letra absolutamente diferente, pensar, tener muy claro, que lo tendréis aquí escrito igualmente, pero que tengáis muy claro ese orden de notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, saber qué letra corresponde a cada una de las notas y ver que está más abajo de la nota que tiene que estar en la cuerda, dentro de la escala, tendremos que ir tensando hasta llegar a la nota que queremos, que está más arriba de la escala, imaginaos que yo que sé que queremos afinar un sol y nos aparece un la, no es decir que estamos do, re, mi, fa, sol, la y está más arriba y queremos afinar un sol, tendremos que destensar hasta que lleguemos al sol. Bueno, y estos son los dos sistemas más fáciles, siempre recomiendo el primero porque al final estamos trabajando no la vista como cuando hacemos un afinador, sino que estamos trabajando el oído que al final es lo que más nos interesa, que tenemos mucho lío, pasamos al afinador electrónico, intentamos afinarlo, al principio siempre es un lío, pero al final es como todo, práctica, práctica, ir probando, y seguro que al final os convertís en unos expertos de la afinación de la guitarra. Gracias.